El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia entregó este sábado la presea al mérito voluntario. La organización Mazagua Región Laguna Asociación Civil recibió la presea en la categoría grupal, Lobos al Rescate de la Universidad Autónoma de Coahuila en la categoría juvenil y en la categoría individual el doctor Manuel Sergio Elizondo Garza, delegado en Coahuila de la Cruz Roja. Los reconocimientos que se dieron aquí prácticamente son reconocimientos de la comunidad que sabe el trabajo que han venido desempeñando estos grupos. Para nosotros es muy, muy importante reconocer socialmente a quienes hacen una labor por la comunidad. La presidenta honoraria del TIF Coahuila envió un mensaje a los coahuilenses. Que la comunidad sepa que hay muchas buenas noticias que dar y que hay mucha gente que tiene mucho valor de enfrentar la adversidad con amor y hoy yo especialmente me siento muy contenta, muy motivada cuando vemos que hay jóvenes y niños trabajando para servir a la comunidad. Eso habla muy bien de una sociedad, eso habla de que hay muy buenas semillas sembradas. En el acto se entregó mención honorífica a Sonia Rodríguez Cardona en la categoría juvenil, al Grupo 4 Nahui Monclova de la Asociación de Scouts de México, Asociación Civil en la categoría organización y a María Guadalupe Salinas en la categoría individual. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Diego Obregón.